Operaciones con conjuntos de complemento de A como el conjunto de elementos de U que no pertenecen a el complemento de A se denota como y es una A con una rayita arriba o bien una A que parece que tiene una C de exponente, ¿vale? Entonces es A complemento y bueno, ambas cosas quieren decir lo mismo en notación de conjuntos serían A complemento es igual a las X que están en el universo, tales que no están en A, con diagramas pues lo tendríamos de esta manera A es lo que está dentro de A y el complemento de A pues es todo lo que quedó aquí afuera ¿sí? Ejemplo consideremos que nuestro universo son los números enteros ¿sí? Y luego sea A igual a 2Z el conjunto de números pares entonces ¿quién es el complemento de A? O sea, el complemento de A serían los números enteros que no son pares es decir los números impares ¿sí? Ejemplo número 2 consideremos nuestro universo igual a los números reales y sea A el conjunto de números mayores que 5 entonces, bueno ¿quién es el complemento de A? El complemento de A son los números reales tales que no están en A es decir, los números reales que no son mayores que 5 ¿qué quiere decir que no sean mayores que 5? pues que son menores o igual a 5 ¿ok? ¿y quién es esto chicos? los reales menores igual menores igual que 5 pues es el intervalo que va de menos infinito hasta el 5 y si alcanza el 5 y listo en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos todas las operaciones de conjuntos